El verso 4 dice, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. En el país tenemos una costumbre, que nosotros tomamos la sangre del animalito, lo que está en las patas y la sangre sale a chorros. Y ahí la gente está con su tacita, tomamos, y tomamos, yo lo tomo con su cerdita. ¿Y para qué? Y ahí no pensamos que nos hace bien, pero a los cerditos les dan un tabo con espada en el costado y la sangre, ¿cómo le sale? La morcilla, no sé si ustedes conocen morcilla, es un chorizo hecho de sangre. En México le dicen morocas. Morocas, 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 morocillas. Esas son las cosas que Dios dice no, no podremos comer de eso. El día que mis papás se enteraron de eso, no más, ya no fuimos al matadero ni morcilla ni nada. Así que hermanos, hagamos esa observación, porque esto es un pacto que Dios está haciendo por toda la humanidad, no solo con la familia.